ARGENTO COLOMBIANA ARGENTO COLOMBIANA ARGENTO COLOMBIANA ARGENTO COLOMBIANA ARGENTO COLOMBIANA podemos hacer una tipo de onda recital que vas presentando a cada uno y cada uno va tocando algo del instrumento así viste como hacen todo vos lo vas presentando y cada uno hace algo con el instrumento a ver bueno ahí estamos estamos en Tropical Sapiens programa en vivo como estas 5 pesos todo bien? una hermosura el conjunto es divino todos chicos son hermosos así que seguimos con con Danicordo acá mientras la bruja no esta lo aprovecho y le mando un beso que se mejore y bueno seguimos con Tropical Sapiens alegrando con Córdoba este amor divino estoy solito con él la estoy pasando bien, chao a verla y trajo para producirse en el día de hoy? exactamente hoy traje para producirme y pasarla bien bueno después de la segunda hora se produce y sacamos unas fotos exacto a ver a ver que tenemos acá el fantasma era bien vamos estamos ahí como para hacer la presentación estamos en Tropical Sapiens ahí estamos dale a ver arrancamos con la conga matizosa suena se pega se pega la caja vallenata cristian lópez rap 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 el bajo bacano raya raya gonzález raya crampur el acordeón de méxico walter salas hit opa ahí va quienes habla leo luna seguimos con más cumbia para arriba un dos un dos tres ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!